El maestro en letras inglesas por la Universidad de Edimburgo, Ignacio Padilla, dio a conocer su más reciente trabajo, titulado Cervantes y Compañía, en el cual plasma 15 años de investigación dedicados a la obra de Miguel de Cervantes a Avedra. Padilla señaló que la salida de su libro coincidió con el 400 aniversario luctuoso del escritor español. En gran medida es una coincidencia, una coincidencia yo creo que afortunada. El tema y la obra y la vida de Miguel de Cervantes me han seguido o yo las he seguido a lo largo de 20 años. Mi primer encuentro además con la obra de Cervantes fue, como yo creo que debe ser, un encuentro en la madurez. Me parece que el Quijote es un libro para leer en la madurez. Por lo tanto el libro Cervantes y Compañía es tanto un homenaje o una revisión de mi camino por la obra de Cervantes, pero también por la obra de William Shakespeare. El también doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca resaltó que este ensayo hace hincapié en su devoción hacia Cervantes y cuánto perdemos si evitamos el contacto con esta obra. El texto central de este libro es una pues quizá muy osada, quijotesca comparación entre algunos aspectos de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes. Todo forma parte de mi lectura de agradecimiento a este hombre que hace cuatrocientos y pico de años escribió la obra fundacional de la literatura moderna. Resaltó que cualquiera que se acerque a este libro descubrirá a escritores entrañables con luces y sombras, así como a verdaderos genios de la literatura universal. Ambos son grandes, uno de ellos es querible o entrañable porque es plenamente humano, porque se parece a nosotros y el otro es querible porque no es de este planeta, en el caso de Shakespeare. Sí es para un público en general, pero un público pues adulto y para un lector entusiasta de estas obras y paciente naturalmente. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex.